La Casa del Señor La Casa del Señor Vamos caminando a la Casa del Señor Juntos como hermanos en un gran lazo de amor Porque Cristo ha demostrado con su sobra la verdad Porque solo un buen apóstol sentirá felicidad Porque el mundo necesita mucha paz y libertad Es por eso que venimos a cantar Adiós Porque Cristo ha demostrado con su sobra la verdad Porque solo un buen apóstol sentirá felicidad Porque el mundo necesita mucha paz y libertad Es por eso que venimos a cantar Adiós Ya estamos todos en la Casa del Señor Juntos como hermanos en un gran lazo de amor Porque Cristo ha demostrado con su sobra la verdad Porque solo un buen apóstol sentirá felicidad Porque el mundo necesita mucha paz y libertad Es por eso que venimos a cantar Adiós 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 Adiós